muy buenas tardes para todos ustedes gracias a dios hemos llegado a barcelona estamos aquí bajando ya todo el grupo vamos rumbo a migración y 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 muy buenas tardes para todos ustedes gracias a dios hemos llegado a barcelona estamos aquí bajando ya todo el grupo vamos rumbo a migración y y bueno pues está como lloviendo aquí es la una y media de la tarde y pues le damos gracias a dios por permitir permitirnos hacer este vuelo en emirats este avión excelente que pudimos tomar de la ciudad de méxico a la ciudad de barcelona así que acompáñenos por eso nos ven así con cara de cansancio un vuelo de diez horas y media pero bueno no es tanto realmente pues vamos acompáñenos por favor gracias y estamos bajando al sótano al sótano de lo que es el aeropuerto y estamos muy muy contentos miren ya está aquí nuestro camión esperándonos o sea nosotros bajamos de lo que es el la terminal que está allá arriba y luego pues nos esperan nuestros guías y de allí ellos nos traen a lo que son los autobuses y aquí va el grupo atrás de mí miren ahí venimos todos con nuestras mochilas y bueno pues está haciendo un clima fresco está muy fresco aquí en barcelona y bueno pues es primera vez que visito yo esta ciudad me da muchísimo gusto y alegría estar en cataluña así se llama esta parte de españa ya están ahí las personas que vienen del grupo está medio lloviendo miren nomás aquí en esta parte entonces estamos muy contentos de poder iniciar esta gran aventura acompáñenme hoy es el día número uno de nuestro recorrido bienvenidos muy buenos días o buenas tardes tengan todos ustedes estoy aquí en lo que es barcelona muy contentos ya comimos gracias a dios en un restaurante miren les voy a mostrar para que vean allí está la gente saliendo del restaurante ahí está el grupo de personas que venimos miren allí están muy contentos ya porque ya comieron comemos en este restaurante que se llama fresco ahí está el grupo muy contento terminando la comida entonces estamos en esta en esta calle y ahorita estamos afuera de lo que es la iglesia del sagrado corazón de jesús en la calle como se llama la calle carrer de arzo algo así no me acuerdo bien pero bueno estamos aquí viendo la iglesia del sagrado corazón de jesús en medio de la ciudad estamos en el mero 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 centro de la ciudad de barcelona y pues es muy hermoso caminar por estas calles y sobre todo porque ahorita no viene ningún carro les doy la bienvenida a este recorrido que vamos a hacer por la ciudad de barcelona acompáñenos y no se olviden de darle like y de seguir todas las transmisiones que vamos a hacer para todos ustedes así que hermano les damos la bienvenida y le pedimos a dios que nos acompañe en esta en este recorrido en este viaje que vamos a hacer aquí está la iglesia del sagrado corazón de jesús miren nomas que dios los bendiga mucho los acompañe hasta donde quiera que se encuentren está fresco aquí en barcelona acaba de llover pero no hace frío está súper agradable el clima y el día en estos bueno hoy llegamos pero mañana empezamos los tours aunque aquí los van a ver ahorita cuídense mucho y bienvenidos hasta luego bueno pues pude entrar a la iglesia del sagrado corazón esto está impresionante es una iglesia de los padres jesuitas está impresionante de verdad miren nomas que preciosos están miren nomas vean que que altar tenemos que retablo está el sagrado corazón ahí en medio y están los santos jesuitas a un lado y otros santos también allá tenemos la revelación de del sagrado corazón a santa margarita maría la coc y también allá dios padre todopoderoso no en la imagen que ven ustedes hasta arriba es dios padre todopoderoso miren nomas con las manos abiertas con una paloma que es el espíritu santo y también abajo está nuestro señor jesucristo entonces pues cuando vengan aquí a barcelona no se la van a acabar con tantas iglesias nomas que pues ahorita está cerrado aquí el cristal por lo de por lo del covid no se permite pero bueno la gente está aquí ahí se celebra la misa y luego pues está hermosa de verdad la iglesia eh que dios los bendiga mucho vámonos vamos a seguir porque nos deja el camión miren nomas es muy bello miren nomas que imagen de nuestro señor jesucristo eh lástima que no no se puede entrar por lo del covid pero vámonos ya está llegando el camión miren como pueden ver aquí ya está llegando el camión y ya se está yendo el grupo aquí eh ya nos vamos apenas vamos a ir al hotel llegamos a hace rato a la una y media de la tarde y luego los trajimos a comer y ahora ya están aquí subiéndose al autobús entonces pues le damos gracias muchas gracias a dios por todo avanzamos ya nos instalamos en nuestro hotel déjenles enseño donde está nuestro hotel allá atrás ven ustedes eso que está allá atrás que dice ibis pues ahí nos estamos quedando y ahorita vamos caminando para tomar la estación del metro por miren nomas que parques tan hermosos estos andadores aquí acaba de llover entonces está fresco pero muy rico no hace no hace calor entonces pues es muy muy agradable caminar por estos rumbos y saber que andamos acá en Cataluña en Barcelona vamos a tomar el metro acompáñenme por favor vamos a aprender a tomar el metro porque no nunca nunca he metido al metro aquí en Barcelona a ver cómo nos va a ver si se animan luego a venir a uno de estos viajes que organizamos vamos a seguir haciendo si Dios nos lo permite para que ustedes puedan pasearse y también ayudarnos en todas esas obras que traigo allá en la parroquia cuídense mucho y ánimo para todos ustedes por dónde será la entrada aquí no va a ser la entrada y así Kowalski cuál es nuestra trayectoria 95% seguro de que estamos perdidos Música Nosotros estamos en la línea roja vos sabes, Dios bueno pues nosotros vamos a viajar a plaza Cataluña y estoy viendo como vamos a llegar, vámonos Música 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 Padre nuestro que estás en el cielo Música 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 Bueno pues hemos llegado a plaza España Ahorita llegamos en el metro como ustedes vieron Y estamos cruzando esta calle Miren nomás que hermosa vista tenemos aquí Es un lugar muy hermoso Acaba de llover pero no nos ha llovido Vaya no encuentro fallas en zoológica Y vamos a ver si nos podemos subir a este elevador Acompáñenme para tener una vista panorámica de todo lo que es la plaza España Vamos para allá, acompáñenme por favor Música 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 Pues vamos subiendo aquí a este mirador de esta plaza donde está la exposición de Van Gogh Así que acompáñenme por favor Aquí les da vergüenza a los que van conmigo Pero no se mueren Entonces vamos muy bien Vamos a hacerla, ahorita vamos a hacer una vista panorámica ¿Cuánto pagamos por subir aquí? Más o menos pagamos como 35 pesos Por subir el... Muy bien, vamos a subir Que el nombre sea de Dios Pues ya nos subimos aquí por el elevador como ustedes vieron Y estamos viendo aquí lo que es la fuente de Monju Miren nomás, allí está Y allá al fondo tenemos el palacio de Monju que es un museo Entonces pues estamos muy agradecidos con Dios por este regalo que nos ha hecho de venir a estas tierras catalanas en Cataluña Y bueno, nos cobraron un euro y medio Más o menos como 35 pesos para subir a este mirador Excelente Miren nomás Que vista tenemos tan majestuosa Llegamos en metro Muy a gusto todos aquí Muy acompañados Y bueno, pues aquí está un centro Un centro comercial donde hay infinidad de tiendas Y mucho Ni parece, parece como una plaza de toros Cuando ustedes la ven por fuera Entonces Es muy bonito venir a estos lugares y disfrutar De todo el ambiente Que estamos viendo aquí Miren nomás que... Que hermosa vista tenemos Y miren, ahí la gente donde está parada Es un mirador Ahí está el elevador desde abajo Y pues lo suben y es muy... Muy padre, ¿no? Estar... Disfrutando de estos... De estos paisajes Estamos arriba de todo lo que es la ciudad De Barcelona Y... Pues... ¿Qué les puedo decir? Que no... Que no sea algo... Algo... Algo maravilloso Este lugar Gracias de verdad Por seguir con nosotros Este primer día de recorrido Esperemos que les esté sirviendo Y... Aquí seguimos Ah, miren, estoy muy contento Ya vi una bandera de México ahí Vean esa... No se puede afrontar Pero es una casa con una bandera de México Es un saludo a la familia que vive aquí enfrente Tenemos todo este palacio de Montju Así se dice Y... Pues... La gente como pueden ver aquí viene A tomarse una foto A ver por ese telescopio Y a disfrutar De lo que es... En Barcelona Pero algo que es muy hermoso también Que ustedes deben de saber es Allá a lo lejos Está la Sagrada Familia Aquellos... Aquellos puntitos que ven allá Es la Sagrada Familia Entonces... Vamos a seguir dando este recorrido Por esta gran ciudad De Barcelona De verdad es algo... Admirable El... El... El estar... En este lugar, eh Muy bonito Muy bonito por aquí Eh... Y como pueden ver Estamos ya en la tarde Y... Está haciendo frío Pero no mucho Es muy agradable el clima Nosotros estamos aquí en marzo Y es muy agradable este clima Estoy... Muy emocionado de poder... Disfrutar... Mira, ya viste la bandera de México Eh... Estamos muy... Muy agradecidos con Dios De poder disfrutar Este recorrido Y pues... Vamos a continuar... Mostrándoles... La belleza del pueblo español Y... Y... Que Dios bendiga a España Que Dios bendiga a México Que Dios bendiga a todos los países Donde van a ver estos videos Aquí venimos Ya aquí de este lado casi no hay gente Todos quieren verlo más allá La fuente de... De Munju Y... Pues por acá ya... Ya casi no... Pero nosotros sí le vamos a dar vuelta A todo este... A todo este circo Estamos aquí arriba de este centro comercial En un panorámico de 360 grados Y tenemos aquí un plano Quiero que ven para allá enfrente Miren nomás... Aquí está... La Plaza España Todo esto se llama Plaza España Todo esto... Es Plaza España Y en la glorieta en medio Tenemos una fuente Se llama la fuente de... De... Ahorita les digo de... De Munju Algo así se llama Disculpenme si no lo sé decir Y luego ahí enfrente tenemos esas torres Que son las torres... Venecianas Eh... Como de Venecia Aquí tienen una punta en cobre Por eso está como verdoso Y luego... Arriba... Más arriba tenemos... Lo que es la fuente mágica Que ahorita por el COVID Allá donde están aquellas cuatro columnas Y más arriba está el NAC Que es como un palacio de que hoy es cultura Entonces estamos aquí ubicados Y estamos... Viendo uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona En Cataluña Muchísimas gracias Continuamos con nuestros recorridos Muy buenas noches Tengan todos ustedes Estamos aquí en... 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 En Barcelona Terminando este día Que bueno... Es mediodía para ustedes Porque... Vamos a continuar con esta transmisión Apenas llevamos mediodía De lo que va a ser el primer día Vamos a dormir Aquí está nuestro hotel Ibis Hotel Eh... Meridiana en Barcelona Y vamos ahorita a cenar Un chocolate Un cafecito A ver que encontramos Y a dormir Y... No se vayan Porque este video continúa Día número uno Eh... Barcelona Gracias Que Dios les bendiga Y... Nos seguimos viendo No se corta esta transmisión Sigue la transmisión Marquina Abahn visions Que te disol 좀 Por el mundo Que te despedida Sí, por el mundo Ai de guías Mamre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así lo conocen porque tiene una forma así como para arriba, como una punta de un pepino. Entonces, estamos muy contentos de iniciar este recorrido rumbo a lo que va a ser la Iglesia de la Sagrada Familia, aquí en Barcelona, una obra emblemática. Ya creo que todos ustedes alguna vez han visto esta obra de Gaudí. Ahorita les voy a explicar un poquito más sobre esta obra arquitectónica de Gaudí y que es emblema de esta ciudad de Barcelona. Cuando ustedes vengan a Barcelona van a darse cuenta de toda una arquitectura muy especial, una ciudad muy bien diseñada, bien trazada. Miren, aquí está el letrero donde nos dice la Sagrada Familia. Ya la vamos a tener ahí atrás. Aquí vamos el grupo. Miren, una de las cosas que es muy bonita desde la capital de Cataluña, que es Barcelona, pues es que la ciudad está muy bien trazada, fue organizada con trazos muy exactos, con calles muy amplias en el año de 1880, poco antes de que se iniciara el Templo de la Sagrada Familia. Y la Sagrada Familia es una obra que inició siendo una, iban a construir una iglesia, una comunidad llamada de San José, en un barrio popular de lo que era Barcelona. No inició como tal el proyecto a la Sagrada Familia como lo tenemos hoy. Casi siempre, si ustedes saben, los grandes proyectos, las grandes obras, tienen una historia muy controversial, muy curiosa, muy hermosa, como es el caso de la Sagrada Familia. Bueno, pues estoy esperando aquí para que nos dé el semáforo luz verde para poder cruzar, porque pues es una ciudad muy populosa de por sí. Vamos a continuar y yo les invito de verdad, bueno, ya nos dieron chance. Miren, cuando vengan a la Sagrada Familia, no dejen de venir con un guía respetuoso de lo que es nuestra fe, porque pues no deja de ser nuestra fe católica la que produjo también esta obra notable. Gaudí, que fue el arquitecto constructor, no fue el primer arquitecto. De hecho, el primer arquitecto fue un hombre que no, que tuvo problemas con los que estaban construyendo la Sagrada Familia. Y entonces esto causó que las personas buscaran otro arquitecto y encontraron en Gaudí a un verdadero arquitecto, ¿no? Que estaba enamorado de Dios, pero también tenía un gusto muy poco común. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Avanzamos. Vamos a la Sagrada Familia. Acompáñenme. Arnauto. Acompáñenme. 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 Duel. Acompáñenme. B A των. A A Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mike. Anything. invasive. przeznitud museum. csv hetero jls magic jol 팔 azamaz pl� gemné acidez bla weg Nietzsche picture bar acaba c dia tam en Toda esta escena impresionantemente detallada en Roca Carcaria, que nos habla de toda la escena del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el altar principal. Bueno, del otro lado, ahorita a ver si alcanzo, a ver si el lente alcanza a ver esa parte que tenemos ahí. Esa parte que habla de la presentación de Jesús al templo, cuando fueron José y María a presentar a Jesús ahí y llevaron dos tortolitas. Entonces, pues toda esta es Roca Carcaria. Es la representación de Gaudí de esta imagen hermosísima. Pues muchas gracias a todos por seguir con nosotros. ¡Gracias! 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 al evangelista San Juan y allá tenemos a San Mateo y también a San Marcos así que esas columnas las tenemos ahí vamos a ver ahora otra parte impresionante de esto y bueno, no les mostré ahorita no les mostré ahorita la imagen de Mateo ahí está el ángel, miren nomás un ángel que habla así se representa a Mateo y aquí se representa a San Marcos San Marcos que tenemos aquí miren nomás es impresionante San Marcos y bueno, pues nosotros seguimos viendo todo este balaustrado que vemos todos estos vitrales y las columnas miren nomás en este vitral que tenemos aquí está dedicado a los santuarios del mundo miren nomás y aquí aparece si ustedes ven ahí Guadalupe y ahí vemos lo que es la Virgen del Cobre Chiquinquira la Virgen de Cartago la Consolata del Lago Luján Aparecida Copacabana Rosa Teresa de los Andes Dorotea Agustín Mónica todos los santuarios más importantes de América dedicados a la Virgen o algún santo allá aparecen ese es el de América y luego tenemos este de Europa allá aparece Fátima y ahí está Almudela San Isidro etcétera entonces todos los continentes de Asia, de África dedicados a María Santísima es impresionante la Virgen María Santísima nuestra señora que tenemos ahí nuestra Madre Santísima y la parte la parte de la salida lateral vamos a ir ahora a lo que es la tumba de Gaudí él pidió cuando murió en 1926 accidentado él murió en un accidente él estaba trabajando con mucha emoción y vamos a ir ahora a la tumba de Gaudí él pidió cuando murió ser sepultado en la Sagrada Familia no pidió antes de eso entonces ahí donde están esas personas viendo ahí es la tumba de Gaudí abajo de lo que es el presbiterio entonces tenemos nosotros una imaginería muy hermosa de Jesús si ustedes ven ahí tenemos a un Jesús en el aire abajo de un baldaquino muy especial que está arriba de lo que es el altar donde se celebra la Santa Misa miren nomás aquí en la Sagrada Familia solamente misa los domingos a las 9 de la mañana ningún día más de la semana hay porque pues es muchísima gente la que viene a ver entonces ahí está el presbiterio bueno aquí abajo está la tumba de Boca Bella la Boca Bella y la tumba de Gaudí también vamos a acercarnos para ver la tumba de Gaudí y de Boca Bella vamos a él está aquí sepultado miren miren aquí tenemos un sótano aquí tenemos lo que es la tumba de Gaudí y de los responsables los que iniciaron la construcción de la Sagrada Familia ahí está miren ahí tenemos lo que es una una imagen de San José por esa puerta fue por donde ingresamos nosotros y en la parte de ahí está San José de hecho a quien iba a ser dedicada esta iglesia le voy a dar vuelta para que vean lo hermoso de la iglesia a ver si no se marean con estas imágenes que les voy dando espero que no se mareen allá tenemos al Jesús resucitado al ingreso de la iglesia esa imagen que está ahí el solo ahí es la entrada de la iglesia aunque todos entramos por la parte lateral pero la entrada principal va a ser esa próximamente tenemos una de imágenes hermosos soles representa el sol de la vida y tenemos de este lado a nuestra Madre Santísima frente a San José nuestra Madre Santísima la Virgen María ahí está Santa María Nuestra Señora algo que me encontré impresionante en este lugar es el Padre Nuestro que está escrito en los tres idiomas en español en latín y en catalán entonces miren nomás ahí está dice Padre Nuestro que estuvo en el cielo está en latín también acá abajo está en latín y en español también todo esto está labrado en también lo que es bronce entonces es muy bonito pero miren nomás que imaginería que preciosidad de techo tenemos nosotros bueno ahí está en la parte central el Padre Nuestro en catalán y ya está escrito en inglés en francés en alemán en catalán en árabe en muchísimos idiomas chiquitos están los otros pero lo más grande está en catalán y arriba de la puerta está una escultura que también estamos viendo nosotros una imagen de Nuestro Señor Jesucristo resucitado ahí está miren vamos ahora a salir la parte que ya les mostré desde afuera quiero mostrárselas ahora desde la imaginería de Gaudí nosotros estamos saliendo en estas puertas labrada en 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 lo que es acero miren nomás aquí está es una parte de los evangelios aquí está narrada en letras de los evangelios entonces para que ustedes vean que impresionantes las letras en en lo que es el idioma catalán todo esto es acero labrado es una puerta simplemente miren se las voy a mostrar desde acá para que vean estas puertas impresionantes que tenemos aquí y bueno algo que es muy hermoso y que quiero que ustedes vean son estas imágenes de Nuestro Señor Jesucristo miren aquí está Jesús cuando estuvo atado cuando estuvo atado a la columna para cuando le dieron esos latigazos a Nuestro Señor Jesucristo esa imagen de Cristo atado a la columna yo creo que todos ustedes han visto alguna imagen de Nuestro Señor Jesucristo atado a la columna miren sus manos vean ustedes su rostro vean sus pies y vean el tamaño de la columna que tenemos aquí entonces es impresionante también esa vara con la que también fue golpeado y al fondo pues tenemos lo que es lo que es la las palabras en de la puerta aquí tenemos a Pedro llorando cuando negó a Nuestro Señor Jesucristo triste ahí está el gallo representado si ustedes lo ven ahí lo tenemos miren nomás ahí está el gallo que cantó tres veces y ahí está la gente chismosa verdad que lo hizo pecar a Nuestro Señor a San Pedro ya ven que nunca falta verdad gente ahí está San Pedro y luego tenemos en esta parte cuando Jesús Jesús es condenado a muerte Jesús condenado a muerte ahí tenemos a Poncio Pilato ahí está la columna de Tiberios allá está Poncio Pilato dando la espalda y ahí está Jesús condenado a muerte y también lo que los que lo acompañaban luego más arriba allá tenemos lo que es Jesús sepultado que ya les mostré en la otra escena y también cuando Jesús es crucificado allá tenemos a Jesucristo la parte más alta crucificado y luego tenemos a Jesús con la cruz a cuestas también entonces es impresionante esta vista que tenemos desde este lugar en la fachada lateral del templo de la fachada de la fachada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Vamos. Vamos a terminar nuestro recorrido por este callejón del Quijote de la Mancha. Ya vieron ahí al Quijote? Allí va. Vámonos. Gracias. 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 Pues nos acabamos de bajar de nuestro autobús. Miren, aquí está esta gente muy contentas ahí. Y estamos en lo que es muy cerca del mar aquí en Barcelona. Aunque bueno, pues lo menos bonito de Barcelona es el mar. Fíjense qué curioso. Pero bueno, aquí tenemos atrás de nosotros la cara de Barcelona. ¿Por qué le dicen la cara de Barcelona? Bueno, es una adaptación de una cara, así como Gaudí, que pintó y que hizo tanta arte tan bella. Ahí la tenemos, miren. Ustedes van a venir por esta avenida que se llama Mall de la Sustán. Y ahí está la cara de Barcelona. Así es. Ahí está toda la costa. Toda la costa de Barcelona en esa parte. Y bueno, pues es un lugar muy, muy emblemático, lleno de edificios gubernamentales. Allá tenemos lo que es el Palacio de la Justicia y todas estas casas bellamente adornadas. Aquí tenemos también lo que es el lugar que antes era correos y telégrafos y que hoy es un palacio gubernamental. Entonces, cuando ustedes vengan a Barcelona, no se lo van a acabar. Vamos a empezar por caminar ahorita por estas avenidas, estas calles tan angostas. Y aquí, en estas calles tan angostas, está lo que es... ¿Se acuerdan ustedes? Hay una serie en Netflix. A ver, le voy a hacer mucha promoción. Pero bueno, se llama la Catedral del Mar. Así la conocen como la Basílica del Mar. Ahorita vamos a ir para allá y les voy a explicar en qué consiste. Entonces, tenemos ahí la cara de Barcelona y tenemos aquí lo que es el camino para el Barrio Gótico. Acompáñenme. Bueno, pues estamos muy contentos viendo el Barrio Gótico. Todas estas... estos callejones es la parte más antigua de Barcelona. Así fue Barcelona los primeros años, los primeros... cuando se fundó. Así fue Barcelona. Ahora, pues ya Barcelona está muy bien planificada. Vamos nosotros a darle. Vamos nosotros a avanzar. Y miren nomás qué bonitas callejones tenemos por aquí en el Barrio Gótico. Entonces, acompáñenos por favor. Que estamos muy... muy contentos de poder compartir. Este es como el barrio más antiguo, se podría decir, de todo lo que es Barcelona. Este es el barrio más... pues más visitado también, ¿no? Hay muchos barrios muy bonitos en Barcelona. Tenemos todavía lo que eran las casonas antiguas de lo que fue la Barcelona antigua. Entonces, aquí tenemos algunos muros que ustedes están viendo, divisando, de todo a todo, que no se lo acaba uno. Todas estas... estas partes muy antiguas. Así que cuando vengan a Barcelona, no dejen de venir a lo que es el Barrio Gótico, ¿eh? Porque van a encontrar todos estos lugares tan emblemáticos y tan hermosos. Pues continuamos con nuestro recorrido aquí en estos callejones del Barrio Gótico. Y bueno, pues Barcelona también es una ciudad muy cosmopolita. O sea, tiene... yo estoy impresionado de todo lo que podrían... todo lo que podemos ver en Barcelona. Son lugares antiguos como el Barrio Gótico, pero también hay lugares muy modernos como la Ciudad Olímpica, donde van a encontrar ustedes toda una... un lugar hermoso para caminar y vivir. Nosotros vamos para allá. Allá está la Catedral del Mar también. Continuamos. Estoy muy contento porque hemos llegado a la entrada de lo que es la Basílica del Mar. Miren nomás. Miren nomás qué vista tenemos ahí. Al fondo está la Basílica del Mar. No se ve porque está el sol, pero vamos, acompáñenme. Este callejón nos va a sacar a lo que es la Basílica de Nuestra Señora del Mar o de la Basílica del Mar. Ahorita les voy a platicar una historia muy hermosa sobre esta Basílica. Yo creo que todos ustedes ya vieron esta serie de esta Basílica y han de estar muy, muy emocionados, como yo lo estoy, por venir a ver este lugar. Y bueno, como pueden ver, este lugar es ampliamente turístico. Gracias a Dios, como está terminando la pandemia, pero no ha terminado, pues no tenemos tanto turismo y podemos disfrutar la ciudad de Barcelona. Miren nomás qué hermosos callejones. Miren nomás, vean, estos callejones lo valen todo. Es un lugar hermosísimo para venir con su familia y disfrutar de la Basílica del Mar. Y bueno, pues hemos llegado y vamos a darle gracias a Dios. Cuando ustedes vean esto, miren nomás, vean, qué preciosa fachada. Toda una fachada muy sencilla, pero una fachada de lo que es la Basílica del Mar Gótica. Ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo y tenemos parece que a Señor Santiago y a San Pedro. Y más arriba tenemos el Rosetón que ilumina toda la iglesia. Entonces esto es la Basílica del Mar. Y para todos ustedes conocidos como la Catedral del Mar, pero esta no es catedral. La única catedral es la que está, que vamos a ver más adelante y que está ya más en el centro. Esto es considerado una basílica, no catedral. Entonces les damos la bienvenida y comenzamos este recorrido al interior de la Basílica de Nuestra Señora del Mar. Acompáñenme. La Catedral del Mar. Acompáñenme. Acompáñenme. Gracias por ver el video. 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 Luego tenemos aquí, ella aparece Santa Eulalia, la patrona de Barcelona y otro vitral arriba. Es impresionante la sensación que tenemos en este lugar. Es impresionante, de verdad, de verdad. La Virgen de Aranzazú es la que tenemos aquí también. Estamos muy emocionados e impresionados de esta Basílica de Nuestra Señora del Mar. Miren nomás. Aquí tenemos la Virgen de Montserrat. Aquí la tenemos, ¿no? Y luego tenemos al Sagrado Corazón de Jesús con su vitral también. Y luego tenemos, aquí es Nuestra Señora de la Esperanza. Qué precioso altar, ¿eh? Y luego tenemos aquí también a San Honorato también en esta, en esta San Honorato de Barcelona. Y Dominico porque ahí tenemos, y franciscanos también tenemos vitrales. Bueno, aquí tenemos también a dos santos, Santa Cecilia y San José de Orión, ¿eh? Miren nomás que, no, no, es una, estoy emocionadísimo, estoy emocionadísimo. Estoy, Nuestra Señora del Pilar, la patrona de España, ¿eh? Vamos a ir más tarde también. Aquí tenemos al Santísimo Sacramento. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Tenemos también aquí a San José, ¿no? San José. Y también tenemos a Nuestra Señora de Guadalupe, claro. Nuestra Señora que tanto queremos, que tanto amamos. Miren nomás. Entonces, yo les quiero, yo les quiero comentar, aparte de que esta iglesia es hermosa en sí misma, porque lo es, es una maravilla. Miren, cuando es el desprendimiento de nuestro Señor, casi no se ve, está muy oscuro, pero es el desprendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, estamos visitando y viendo y contemplando toda esta historia. Ahora vamos a empezar el otro lugar, Nuestra Señora del Carmen. Miren nomás. Ahí tiene su escapulario. Y luego tenemos a Nuestro Señor Jesucristo con su Madre Santísima, la Virgen, la Virgen Dolorosa. Y tenemos también a Nuestra Señora del Inmaculado Corazón de María. Pero bueno, antes de continuar nuestro recorrido, quiero mostrarles a todos ustedes el altar principal, o sea, el presbiterio. Miren, aquí está el presbiterio. Ahí tenemos a Nuestra Señora del Mar, así conocida ella. Y quiero platicarles que esta basílica, porque es una basílica, no es la catedral. La catedral es donde reside el obispo. Esta es una basílica que aparte tiene también su órgano tubular. Quiero decirles yo que una basílica hace diferencia porque es una iglesia importante por tener un culto especial, o por su construcción, o por su antigüedad. La catedral es la iglesia donde reside el obispo. Aquí tenemos a Nuestra Señora de los hermanos desamparados. Bueno, y aquí tenemos a Nuestra Señora, déjenme, de los desamparados también. Nuestra Señora en otra advocación. Y es impresionante, miren a Santo Domínguez, no, él es San Vicente Ferrer de los Dominicos. No sé qué era, Santo Tomás, Santo Tomás de Aquino, pero no. Y aquí tenemos a Nuestra Señora de María. Qué preciosa Nuestra Madre Santísima. Aquí tenemos lo que es Santa Cecilia, no, Santa Tecla. Santa Tecla y San Magui. Bueno, pues ahí los tenemos a los dos. Santa Tecla originaria de lo que fue Turquía. Ahora que fuimos al viaje de Turquía, la vimos. Aquí tenemos a la Inmaculada Concepción, Nuestra Madre Santísima. Bueno, quiero decirles que este lugar es impresionante porque podemos disfrutar. Miren nomás aquí que tenemos al Señor, a San José y a Santa Eulalia, patrona de Cuernavacas, patrona de Barcelona. Santa Eulalia es patrona de Barcelona. Tenemos a San Isidro Labrador, un santo del cual los españoles están sumamente orgullosos. Patrono de los Labradores. Un saludo a mi parroquia allá en Acatlán, Topiltepe, Pochagüisco, La Monera, Viramontes y Mazatepec. Que tanto, que tanto ven. Aquí está San Pancracio también, otro santo muy venerado en la antigüedad. Y también tenemos a Nuestra Señora de Oliviera. Quiero platicarles algo muy impresionante de esta catedral, de esta basílica. Bueno, ¿por qué le quiero decir yo catedral? Es basílica porque se hizo muy famoso esta iglesia en construcción porque salió una serie en Netflix y narrando la historia. Esta historia narra que esta iglesia fue construida por los pobres, por los marineros de Barcelona. Al mismo tiempo de esta iglesia se estaba construyendo la catedral, lo que hoy es la catedral. Y los pobres como que no estaban muy de acuerdo y ellos querían aquí construir su iglesia para los pobres. Incluso en contra de la voluntad de la misma iglesia. Entonces ellos, aún con todas las dificultades que implica construir una iglesia, que implica ponerse de acuerdo, construyeron esta iglesia hermosa a Dios. Pues gracias a todas esas personas que con tanta fuerza se animaron y lo hicieron. Que Dios los bendiga, los acompañe. Gracias por acompañarme en este viaje tan bello a la Basílica del Mar. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por acompañarme en este viaje. Bueno, pues ¿qué les pareció la catedral del mar? Miren nomás que la tenemos ahí atrás de nosotros. Muchísimo turismo, pero algo que también me encontré es esto, que son el jamón serrano. El jamón serrano de cerdo, de bellota, esto es muy delicioso, de verdad yo tuve el gusto de, voy a, bueno, todavía no lo tengo, tuve, pero poquito. Entonces voy a comer más al ratito una, un lonche, una tortita de jamón serrano, de puerto de este. Qué rico se ve, qué delicioso está. Bueno, vamos a continuar. Bueno, pues aquí el barrio gótico es un lugar donde también hay muchos restaurancitos para venir a echarse un chocolate aquí. Huele mucho a café, a chocolate, a crepas, a comida de todo tipo, ¿eh? Entonces estamos aquí viendo estos callejones, miren nomás cuando vengan ustedes, van a encontrar esto, no van a hallar ni por cuál, por cuál callejón irse, de verdad. Entonces sí es muy, muy hermoso que se animen a venir y bueno, para las mujeres aquí les encanta también la ropa. Hay muchas, muchas tiendas boutique, miren nomás qué hermoso este callejoncito. Tenemos aquí muchos callejones, ¿eh? Aquí en el barrio gótico. Bueno, pues miren nomás, estamos muy agradecidos con Dios por este gran regalo que nos da de estar en estos bellísimos lugares. Ahorita nos dirigimos, vamos a ir a la Catedral de Barcelona, la que sí es la Catedral, ¿no? Aunque para las personas de Barcelona, la Catedral considerada como tal era aquella que tenemos allá atrás, que es la Catedral del Mar. Así que avanzamos, por favor. Estamos aquí muy cerca, después de ver la iglesia de la Basílica del Mar, estamos por llegar a lo que es la Catedral de... Ay, miren nomás qué preciosura de cosas que hacen aquí también, miren nomás me recuerda ya a Tonalá. Entonces, y haciéndoles un paréntesis, ¿no? De todo lo que estamos viendo. Entonces, quiero platicarles que estamos a un lado de lo que es la Catedral de Barcelona, un lugar verdaderamente hermoso, impresionante, que estamos viendo. Esto que vemos aquí es una parte de la muralla romana, cuando aquí era el Imperio totalmente romano, entonces era parte del Imperio. Entonces, esta era la muralla que protegía la ciudad. Sobre ella se va a dosar lo que va a ser la Catedral, ¿no? Y bueno, cuando ustedes vengan a España, van a encontrar a Cristóbal Colón en todas las plazas, o si no en todas, sí en muchas. Como es el caso, miren nomás, aquí lo tenemos a Cristóbal Colón ahí, en ese árbol, en ese árbol, en esa base de piedra que está ahí. Pero lo más impresionante es esta muralla de lo que va a ser a un lado de la Catedral de Barcelona. Esta plazita donde estamos ahorita es conocida como la plaza de la Catedral, ¿no? Y es un lugar, pues, verdaderamente impresionante, donde miles y miles de personas venimos a disfrutar y a conocer lo hermoso de Barcelona, que no nos lo acabamos. Es un lugar impresionante para extraños y para personas que viven aquí, ¿no? Aún los que aquí viven no se dejan de maravillar de esta ciudad, capital de la Cataluña. Entonces, vamos a continuar para ver lo que es la Catedral. Bueno, acompáñenme, por favor. Pues ya casi llegamos a la Catedral de Barcelona, que está ahí. Por este callejón se llega y también por la parte de enfrente. Entonces, nosotros vamos a continuar para ver la Catedral de Barcelona desde enfrente. Está en la Plaza de Colón y la Plaza de la Catedral. Es un lugar muy conocido, muy visitado, muy paseado y, pues, muchísimas personas vienen. Y aquí se junta el arte moderno también. Miren nomás qué hermosos corazones se ven aquí. Está arte nuevo. Aquí tenemos como un corazón y ahí tenemos como un rostro también. Miren nomás, ¿eh? Bueno, siempre vamos a encontrar en Barcelona hay más de 200 museos, 200 museos. Imagínense lo que implica el visitarlos y el mantenimiento que implica cada uno de los museos. Hemos llegado a lo que es la Catedral de Barcelona. Muchas personas piensan que la Catedral es la Sagrada Familia, pero no. Otras personas piensan que la Basílica del Mar es la Catedral, pero no. La Catedral de Barcelona es... La Catedral de Barcelona es esta. Gracias, gracias, gracias. La Catedral de Barcelona es esta. Vamos a entrar ahorita a ella y vamos a visitar este lugar emblemático y hermoso y de un gran orgullo para la gente que vive en Cataluña. Que Dios los bendiga. Acompáñenme. Vamos a entrar a la Catedral. Si, si, es un gran ser sól, la Catedral de Barcelona. Vamos a entrar a un saludo que nos hace muy bien. Es decir, es una host rural que nos hace muy bien, Reforma. Y vamos a entrar a la Catedral de Barcelona. Vamos a entrar a la Catedral. Vamos a entrar a la Catedral de Barcelona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estamos impresionados de poder visitar. Qué hermoso. Miren nomás. El Inmaculado Corazón de María. Y luego tenemos aquí. Aquí está el Santísimo Sacramento. Esto es impresionante porque siento que estoy en la Edad Media. Así que voy a poderles comentar algunas cosas de la catedral, pero no todas porque va a haber una celebración. Entonces vamos a entrar. Miren nomás. Ahí está ese Cristo hermoso de Barcelona. Y todos estos altares. Vamos a comenzar. Ahí tenemos la pila bautismal. Y tenemos aquí el altar al apóstol San Marcos. Miren nomás. Qué impresionante. Con hoja de oro, ¿no? El altar a San Marcos Evangelista. Y ahí está San Isidro Labrador. También abajo. Bueno, pues tenemos todo lo que es el coro. Este lugar, para que ustedes sepan, en medio de las iglesias medievales, siempre había un coro. El martirio de San Sebastián también. Y aquí sepan los sacerdotes, sobre todo los canónigos, para rezar por todo el pueblo de Dios. Ahí están los canónigos. Esta es la sillería, toda de madera. Y bueno, acá tenemos lo que es la catedral, la fachada principal. Miren nomás ese Cristo y ese altar hermoso de nuestro Señor Jesucristo, donde se celebran las misas. Aquí tenemos la sillería, toda la sillería. Para poder, pues los sacerdotes, en la antigüedad, el coro de la iglesia, así se le llamaba, de las catedrales. No en cualquier lugar podía haber catedrales. No podía, no en cualquier lugar podría haber coro. Y todo ello está labrado en madera. Miren nomás, vean las imágenes en madera, ¿eh? Donde se sentaban a cantar. A cantar al pueblo de Dios, para pedirle a Dios por el pueblo. Todos esos altares son laterales dedicadas a muchas advocaciones del pueblo de Barcelona. Allí tenemos a Santa Tecla, Santa Isabel, Santa María Magdalena, el corazón de María. También ahí lo tenemos. Y luego tenemos también... Nuestra Señora de la Alegría, ¿no? Nuestra Madre Santísima de la Alegría. Miren nomás. Voy a acercarme porque si no se van a enojar, si no les muestro yo a la Virgen de la Alegría, ¿no? Y también tenemos aquí a la Madre de Dios, Nuestra Señora de Montserrat. Una imagen muy venerada en estas tierras. Y luego, aquí tenemos una entrada lateral a la Catedral de Barcelona. Vamos a seguir adelante. ¿Dónde la gorra? Vamos a continuar. Aquí tenemos lo que es... La Capilla de las Ánimas del Purgatorio. Miren nomás, ¿eh? Ahí está la Capilla de las Ánimas del Purgatorio. Vamos a continuar con estas explicaciones. Aquí tenemos también al altar al Sagrado Corazón de Jesús. Claro, no podía faltar esta vocación que yo también tengo tan grande. Dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Y luego tenemos aquí a Nuestra Señora de la Merced. Una de las revelaciones más famosas. Y también muy queridas en España. Que es la fundación de los mercedarios. De la Virgen de la Merced también. No me lo acabo en horas completo de explicarles. Santa Clara y Santa Catarina. Mírenlas nomás. Allí están las dos grandes mujeres, ¿eh? Santa Clara y Santa Catarina. Y también está la sillería para los rezos. Y luego tenemos el altar de San Pedro y San Pablo. Muy bien. Y luego tenemos aquí lo que es Nuestra Señora Santa Elena y San Gabriel Arcángel. Miren nomás. Ustedes que quieren tanto a Santa Elena y a San Gabriel Arcángel. Y luego tenemos aquí, como podía faltar, ¿eh? San Juan Batista y San José. Miren nomás. Qué impresionantes imágenes. Bueno, pues yo estoy muy emocionado al ver tantas imágenes. Y luego aquí tenemos también la transfiguración del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús apartó a Simón, Santiago y Juan? Y se transfiguró. ¿Eh? Así lo dice la Biblia. Luego tenemos también aquí la visitación de María Suprema Santa Isabel. Miren cuando ella era grande. Qué preciosa imagen. Ahí está San Sebastián. Y tenemos a la visita de María. A su prima Santa Isabel. Y luego aquí, en esta escultura, tenemos a Nuestra Señora del Carmen. ¿Eh? Pero también tenemos aquí San Antonio Abad, ¿eh? Patrono de los animalitos. Miren nomás. San Antonio Abad. Qué hermosa escultura. Nuestra Señora de la Carmen también. Bueno, San Francisco de Osís y todo. Estamos en esta área de la Catedral de Barcelona. Y estamos viendo el altar principal. Miren nomás. Aquí tenemos, este es el altar principal. Pero también abajo tenemos lo que es una capilla abajo. Donde está, recuerden que los patronos de Barcelona son el sepulcro de Santa Eulalia. Vamos a bajar al sepulcro de Santa Eulalia. Ella que fue martirizada ocho veces. Una niña de trece años. Martirizada por odio por los romanos. Ese es el sarcófago donde está su tumba de Santa Eulalia. Miren nomás. Ahí está la tumba de Santa Eulalia. Esa caja que está ahí habla de los ocho martirios que sufrió ella. Los primeros cuando le pusieron agua caliente. Después le pusieron las pulgas para que se la comieran completamente viva. Y otras, otras cosas muy salvajes que le hicieron a ella para que dejara el amor a Cristo. Pero ella continuó y siguió. Y bueno, miren nomás. Les quiero mostrar esta vista tan hermosa de lo que es la Catedral de Barcelona. Es una... Es una imaginería impresionante, de verdad. Estar en estas iglesias góticas y poderlas disfrutar. Con ustedes, claro. A través de estos videos que estamos haciendo. Ustedes están escuchando una musiquita de fondo. Es música medieval. Y luego, aquí tenemos los órganos tubulares de los que sale esa música. Miren nomás. Y aquí está la sillería del coro que ya les mostré. Aquí tenemos estos ataúdes de dos personas venerables que donaron parte de su vida y de su tiempo para la construcción de esta catedral. Miren. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Estas fuentes muy hermosas de la Plaza de Cataluña y les invito a todos ustedes a que no se pierdan el próximo video. Mañana vamos a celebrar misa en algunos lugares. Vamos a poder compartir con ustedes lo hermoso de España. Un saludo a todos los españoles que estén viendo estas transmisiones. Un saludo a todo el continente americano y a todas las personas que nos siguen a través de mi canal de YouTube, Padre José Arturo López Cornejo. Que Dios me los bendiga, que Dios los ayude y ojalá que no se olviden de venir un día a uno de estos viajes. Ojalá que sea conmigo y si no es conmigo, pues con alguien más. Padre, yo quiero ir a sus viajes. Bueno, ya saben, esperar los videos sorpresa donde salen los viajes para que se animen a venir. Que Dios me los bendiga mucho, cuídense mucho y que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Gracias Barcelona, gracias por ser tan bella, por ser tan hospitalaria, tan grande, tan hermosa. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.